Acá vamos entrando, mirá. Vamos a recordar viejos pies. Ay, Dios mío. Cuando llego cerca me... Mirá el parral, está el mismo parral. Sí, está igual, el mismo parral. Mirá esto, chocuado. Acá vivió tu madre. Sí. Allí en el apartamento vivían ustedes con elba. Claro, estábamos ahí. No, eso es nuevo. No, eso es nuevo, ustedes vivían ahí. No, entonces era acá. Ahí en esa piecita, sí. Es el pedacito patio. ¿Es el pedacito patio? La tía Parra es la misma. Sí, estábamos en esa habitación. ¿Se murió una? ¿La vende la casa esta? ¿No la vende? Mi amor, tal vez. Bueno, capaz que todavía. Y tal vez. Mirá, mirá, mirá. Yo compro reciclo. A veces estoy haciendo una casa de bañeros para vender. Cuando vendo, compro reciclo. Mirá, desde mi pueblo nos quieren llevar porque ya como estamos solas, viejas, mi familia está allá, en Rivera. Y la veo que afuera con las plantaciones que tienen. Es bien parecida a mi abuelo. Mirá, mi abuelo era así. Mirá la cantidad de plantas que hay. ¿Pero le deja un teléfono? Cuando usted venda, me llama y si sirve el precio, yo le descapó. Pero si cuando compré, me ofrecieron no sé cuál fue de Australia que me ofreció el doble. Ahí ella, la mamá de ella. Me ofreció el doble. Mi mamá lo ofreció por qué. Mi mamá lo ofreció por qué. Mi mamá lo ofreció por qué. Sí, me ofreció el doble. Me ofreció el doble. Pagamos 30, 31, me ofreció el doble. Dice que si yo quería el doble. ¿Y mi abuelo murió la ventana? Sí, sí, sí. Oh. Porque mi abuelo cuando la vendió no pidió un pasador. ¿Y no sabía? Abuela ofreció twice as much for his house to buy it. Abuela. 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 ورada. No. Ah, Santana se fue de ahí para abajo... Espéritu. Espere he put Excel, voy a juntar tu teléfono. Ahí está.